El momento en el que me subí la báscula y mancó el peso, suspiró de forma agresiva y decepcionante. No sé si esta mujer suspiró de manera agresiva y decepcionante de verdad, si no suspiró en lo absoluto o si sí suspiró pero vos le diste esa interpretación. Pero si suspiró fue porque vio tu peso, porque vio tu peso, porque vio tu altura, porque vio tu edad y le dio pena. Le dio pena ver a una mujer joven tan angustiada, pasándolo tan mal, atravesando este nivel de ansiedad y cargando consigo este factor de riesgo que es el nivel de sobrepeso que tiene esta chica. Y te voy a decir una cosa, a día de hoy, donde tengo un sobrepeso que está ahí pero no es tan notorio, si yo voy a consulta médica porque estoy atravesando una ansiedad, lo más probable es que también me pregunten sobre mis hábitos, que también me den consejos y que también me pesen. Porque con cada persona que pasa por la puerta de una consulta, el médico valora los factores de riesgo que tiene cada persona en concreto. Y para ponerte otra vez el ejemplo del tabaco, si de repente pasa por la puerta de la consulta una persona que dice que tiene problemas para respirar a veces y cuando pasa por la puerta de la consulta, esta persona arrastra un tufo a tabaco que no se puede más, a lo mejor el médico suspira y le dice, ¿cuánto fumas? Tú fumas mucho, ¿no? Tendrías que fumar menos, tendrías que cambiar tus hábitos. ¿Es fumofóbico el doctor? No, evidentemente es un profesional de la salud que evalúa cada caso en concreto y en uno ve un factor de riesgo y en ti, querida Boo, ve otro, tu sobrepeso.